Música Congresistas de esta comisión en su gran mayoría destacan el espíritu del proyecto Consideran que Colombia estaba en mora de tener una ley que garantice el patrimonio de los compradores de vivienda Y advierten que episodios como los ocurridos en el edificio Spey de Medellín no se pueden volver a repetir Son 285 mil familias anuales que son potenciales compradores de vivienda, por tanto hay que protegerlos Y la forma de protegerlos es afinando los mecanismos técnicos de construcción de vivienda para que estas no perezcan o no colapsen En este país necesitamos poner en cintura primero a los curadores urbanos para que no sigan haciendo lo que vienen haciendo Deben garantizar un equipo técnico de altas calidades y lo más importante, como dice el proyecto de ley, acreditado Se propone la creación de un amparo patrimonial que puede ser mediante el mecanismo de una póliza El espíritu de la ley es bueno, yo creo que nosotros vamos a acompañar el proyecto Únicamente es que se tiene que dar claridad a los colombianos y a las colombianas Y a las familias más vulnerables, es cómo se le va a garantizar hoy a las familias más vulnerables Yo no sé si a través de un seguro, no sé qué mecanismo sea el suficiente para eso El certificado técnico de ocupación garantizará que el comprador tenga una vivienda segura Yo considero es que ese certificado de habitar la vivienda Después de el constructor entregar las bitácoras, entregar todo lo que hay y pueda enajenar o venderla Pues es otro elemento nuevo que aparece en esta ley que me parece muy bien Y es ir también protegiendo al constructor El constructor sabe que no puede ir a entregar una vivienda si no cumple con ese certificado Tiene tres elementos fundamentales Uno, garantizar la protección del comprador de vivienda Segundo, fortalecer el aspecto técnico de supervisión de las construcciones que se realizan hoy en Colombia La supervisión permanente Y tercero, algo conexo que nos tiene preocupados Es muchas dificultades que hemos visto con el tema de los curadores La iniciativa por tratarse de una ley ordinaria requiere de cuatro debates Dos en Cámara y dos en Senado Se espera que al término de esta legislatura en junio próximo surta su trámite completo